lo quemó, sí, así que a ver cómo nos va el día de hoy con la clase, a ver si nos dejan trabajar, bueno, bien, primero Dios, primero Dios, sí, en la clase anterior, qué tema trabajamos, se recuerdan, a ver Jeremías, cuál fue el tema que desarrollamos en la última clase, hola, quién sabe, a ver, Blanca Elizabeth, fueron la modificación y la solución del matrimonio, sí, pero qué específicamente, sobre qué tema hablamos, los efectos civiles, sí, pero de qué era eso, de dónde, de qué tema surgió eso, cómo se modifica el matrimonio, la separación de separación, bien, muy bien, sí, estuvimos hablando de la separación, y qué es la separación, en qué consiste la separación, cuando el matrimonio ya no vive junto, cuando existe una modificación al matrimonio, se modifica el matrimonio, en qué sentido, en que la ley permite que los cónyuges ya no vivan juntos, sí, existe una dispensa, para que ya no vivan juntos los cónyuges, y de ahí vimos todo lo anterior, las clases de separación, cuáles eran, separación de hecho y separación legal, separación de hecho es cuando uno de los cónyuges decide irse de la casa sin haber tramitado ninguna autorización judicial, ¿verdad?, sino que él solo agarra sus cosas y se va de la casa, pero vimos que conforme el artículo 155, inciso 4 del Código Civil, eso sí tiene efectos, porque cumplido un año desde que existe separación entre los cónyuges, eso lo permite como causal para poder solicitar el divorcio, a ver las señores, ¿quién está ahí molestando?, apaguen su micrófono, ¿quién está molestando ahí?, ¿quién me hace el favor de revisar para apagar ese micrófono?, Jennifer, 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 ¿me escucha?, ya lo apagó, licenciada. Vaya, muchas gracias. Entonces existe separación de hecho, y la otra que es la separación legal, la separación legal es cuando se acude ante un juez de familia para que sea dictada una resolución que permita la separación legal, o sea, no se han divorciado, pero sí quieren que legalmente a través de un juez se autorice la separación de los cónyuges. ¿A qué se va a referir esa separación? ¿El juez puede hacerlo por mutuo acuerdo? ¿Cuándo es por mutuo acuerdo? ¿Cuándo puede haber una separación por mutuo acuerdo? Cuando los dos esposos lo solicitan. Los dos cónyuges están de acuerdo en pedírselo al juez, y los dos van a firmar el memorial en el cual le van a pedir al juez que autorice la separación voluntaria. Muy bien. ¿Y qué requisito tienen que cumplir? El requisito es el que dice el artículo 163 del Código Civil, que se refiere a un convenio entre las partes. Ese convenio, ¿qué es lo que tiene que contener ese convenio? ¿Qué es lo que dice el artículo 163 que debe de tener el convenio para que un juez autorice la separación? Muy bien, Noemí, por favor. Licenciada, dice uno, ¿a quién quedan contados los hijos habidos en el matrimonio? Sí. Dos, ¿por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados a los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en proporción contribuirá a cada uno de ellos. Tres, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y cuatro, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Muy bien, entonces, la ley dice que esos cuatro aspectos los deben de cumplir a la hora de solicitar por mutuo acuerdo una resolución del juez que autorice la separación. Y por causa determinada, ¿cuándo es por causa determinada? ¿En qué caso se presenta la solicitud de separación por causa determinada? Madeline. Por infidelidad, doctora, de alguna de los dos cónyuges. Muy bien. Es cuando un cónyuge que no tiene la culpa aplica cualquiera de las cláusulas o varias de los casos que establece el artículo 155 del Código Civil. Esas son las causales para poder pedir la separación o el divorcio. Y como dice Madeline, la primera causal es la infidelidad. Así que, todos bien portados, pues aquí no puede haber infidelidad ni por un cónyuge ni por el otro. Los dos tienen que ser fieles. Entonces, eso lo dice la ley. La ley en el artículo 155 del Código Civil. Pero también que eso tiene que ser pedido dentro del tiempo de seis meses, desde el momento en que el cónyuge inculpable se dio cuenta de ese motivo. de la causa. ¿Sí? Porque si lo consiente, pasados los seis meses, ya no puede plantear esa petición ante el tribunal. Disculpe, Leida. Por cualquier de las causales, tiene seis meses y no prescribe. Sí, si no prescribe. Exactamente. Lo dice la ley, ¿verdad? Dice, lo puede pedir el cónyuge que no lo haya causado dentro de los seis meses siguientes al día en que haya llegado a su conocimiento los hechos en que se funda su demanda. Artículo 158 del Código Civil. Los efectos civiles de la separación en el artículo 78. Los efectos civiles comunes entre separación y divorcio. Artículo 159. ¿Y cuál es el principal efecto propio de la separación? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el principal efecto propio de la separación? Artículo 160. La liquidación del patrimonio conyugal. Sí, es uno de los efectos. Pero el principal, el principal es que va a continuar existiendo el vínculo matrimonial porque es solo separación. ¿Sí? El matrimonio siguen casados. Sí, siguen casados. Solo se modificó el matrimonio a través de la separación. Bueno, y el día de hoy vamos a ver el divorcio. A través del divorcio los cónyuges sí disuelven el vínculo matrimonial. Lo dan por terminado a través del divorcio. ¿Sí? Y con ello se extingue por completo la relación jurídica matrimonial y por lo tanto el parentesco también con las personas que están ligados por el parentesco de afinidad por el matrimonio. O sea, se pierde parentesco con los suegros, se pierde el parentesco con los cuñados porque el vínculo matrimonial se disuelve a través de la sentencia que declara el divorcio. El divorcio solo lo puede autorizar un juez. Solo a través de la sentencia de divorcio puede quedarse sin efecto el vínculo matrimonial. ¿Ya? El vínculo matrimonial se disuelve solo a través de una sentencia judicial. Hay personas que dicen voy a ir con un licenciado para que él nos divorcie así como nos casó el licenciado que nos haga el divorcio. Eso no se puede. No procede. ¿Verdad? No procede el vínculo matrimonial en ese caso. Entonces el divorcio solo a través de los jueces. Para la autorización del matrimonio ustedes saben que puede ser a través de un alcalde, de un notario, de un concejal, de un ministro de culto autorizado, de un militar incluso son las diversas autoridades que pueden autorizar el matrimonio. Pero la disolución del vínculo matrimonial solo a través de un juez. Permítanme un momentito. Gracias. 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 Entonces hoy vamos a ver en la presentación que les traigo a continuación que el divorcio solo puede autorizarlo un juez y se puede llevar a cabo de dos formas. Por mutuo acuerdo y también por voluntad de uno de los cónyuges mediante causa determinada. Por mutuo acuerdo al igual que lo vimos en la separación tienen que estar de conformidad ambos cónyuges para poder divorciarse y tienen que presentar ante el juez el convenio que les mencionaba del artículo 163 y por voluntad de uno de los cónyuges también mediante causa determinada que fueron las que le dimos lectura en la clase anterior regulado en el artículo 155 del código civil. Por supuesto la sentencia que declare el divorcio va a dejar establecido los efectos comunes de la separación y el divorcio que regula el artículo 170 que es la liquidación del patrimonio conyugal como decía la compañera eso lo regula el artículo 170 el derecho de alimentos a favor de los hijos y bien si la esposa no tiene una profesión un oficio un trabajo también hay pensión alimenticia para ella mientras no contraiga nuevo matrimonio pero como efecto del divorcio si ella no tiene ningún trabajo tiene derecho también a pensión alimenticia y a quién quedan confiados los hijos la guarda y custodia de los hijos a quién va a quedar establecido el juez dependiendo el caso el análisis de las pruebas los informes socioeconómicos el informe del psicólogo las entrevistas que se llevan a cabo los medios de prueba que se aporten dependiendo todo eso el juez de familia va a determinar con quién quedan los hijos porque recuérdense que en ese caso sólo uno de los cónyuges pidió el divorcio por causa determinada entonces dependiendo todas las pruebas la sentencia va a indicar a quién quedan confiados los hijos pero como he dicho yo en clases anteriores si el el esposo no tiene malos ejemplos para el hijo no hay un comportamiento de vicios que cause algún problema a los menores tiene derecho a la relación familiar con sus hijos todo eso lo tiene que dejar establecido la sentencia del juez de familia y los efectos propios del divorcio y la disolución del vínculo matrimonial y la mujer no puede continuar usando el apellido del esposo Blanca Elizabeth licenciada una consulta en el caso de divorcio cuando está la sentencia si se comprueba que es la mujer la que tiene puede darle un mal ejemplo a los hijos si el juez determina adicción si el juez va a determinar que pues que los hijos se queden con el padre y hasta que ella se recupere de sus problemas ya sea de alcoholismo o de drogadicción pues va a poder relacionarse con su psicología entonces el juez se presenta la solicitud ya que la persona se haya recuperado porque son vicios son enfermedades el alcoholismo es una enfermedad entonces cuando logran recuperarse pueden solicitarle a la juez que ya le autorice las visitas ya sean supervisadas o bien dependiendo la situación ¿verdad? para poder comunicarse con sus hijos yo les traigo una presentación pero voy a atender dos dos solicitudes aquí Juan Carlos lo escucho gracias licenciada muy buenas tardes buenas tardes tengo una pequeña inquietud la pensión que se le da en este caso a la a la cónyuge o sea a la esposa por alimento usted se refiere cuando ella no trabaja sí pero ¿qué sucede cuando los hijos ya son mayores de edad? ¿se les sigue aportando esa pensión? yo les voy a dar una clase sobre la pensión alimenticia pero para contestarle su pregunta de una manera breve la pensión alimenticia es de acuerdo a la capacidad económica del obligado sí depende cuánto gana cuántos son sus ingresos qué bienes tiene en base a eso se hace el cálculo de la pensión y los hijos tienen derecho a una pensión alimenticia hasta los 18 años en el caso de un divorcio que se fija pensión alimenticia a favor de la ex cónyuge también depende de la capacidad económica del obligado ¿verdad? y mientras ella no contraiga nuevo matrimonio con otra pensión ah gracias perdón Ada que sea breve porque quiero iniciar la presentación porque hoy quiero trabajarles también unión de hecho Ada Guzmán ¿sí? si la persona obligada a dar pensión alimenticia ya tiene un hijo y él hace otro matrimonio él puede digamos y en el otro matrimonio también también tiene que dar la pensión alimenticia al primer hijo o bajarle la cuota depende la capacidad económica cuando yo les dé el tema les voy a explicar que se puede pedir disminución o aumento de pensión alimenticia también y ello establece veamos la presentación y platicamos continuando con nuestro tema sobre la disolución del matrimonio vamos a platicar respecto al divorcio de los cónyuges esta institución del divorcio constituye la disolución la terminación legal del vínculo matrimonial la cual puede obtenerse únicamente a través a través de una sentencia judicial cuando se da el divorcio este puede ser por causas muy difíciles que atraviesan las personas cuando conviven esto causa por supuesto un gran impacto emocional a la persona que pasa por un divorcio así como los hijos la familia e incluso los amigos se ven involucrados en esta clase de situación de disolución de un vínculo como es el matrimonio conviene aclarar que los problemas del divorcio la mayoría de las veces si se busca solución a tiempo por ejemplo con la ayuda de un terapeuta de los esposos para que puedan comunicarse para que puedan de alguna manera comprenderse para superar sus problemas muchas veces es muy útil la ayuda de un sacerdote si son personas de fe creyentes la ayuda de de un pastor la ayuda de un amigo que tenga sabiduría esto ayuda muchas veces a superar los problemas de pareja pero cuando la naturaleza de las causas por las cuales se quieren divorciar las personas entonces eso sí definitivamente produce efectos emocionales que sufren ambos cónyuges que disuelven su matrimonio ambas personas sufren de una manera tremenda emocional porque tienen que readaptar su vida el divorciarse muchas veces les produce dolor temor nostalgia decepción depresión que es una enfermedad sumamente delicada que tiene que ser tratada a tiempo para poder superarla entonces se da que a través del divorcio pues se trata jurídicamente de ordenar de solucionar lo que va a ser la relación de los padres hacia los hijos a futuro y de alguna manera superar los conflictos existentes con la exesposa ¿verdad? ya disuelto el vínculo matrimonial si hay hijos tendrán que seguirse comunicando y para eso muchas veces necesitan tener un apoyo emocional a través de un psicólogo de terapias en fin por supuesto dentro del divorcio vamos a estudiar que el juez de familia tiene que tener muy bien establecido las condiciones en las cuales se va a divorciar la pareja vamos a ver una presentación el divorcio la definición que les pongo acá es sumamente corta es la disolución del vínculo matrimonial es la extinción de la relación jurídica matrimonial que es producida a través de una sentencia judicial de un juez de familia en virtud de las causas posteriores a su celebración las causas para obtener el divorcio son las establecidas en el artículo 155 del código civil como como vimos en el tema de la separación esas mismas causas son aplicables tanto a la separación como al divorcio el divorcio sólo puede obtenerse a través de una sentencia dictada por un juez y se tramita de dos formas al igual que la separación por mutuo acuerdo de los cónyuges o bien por voluntad de uno de los cónyuges por causa determinar por mutuo acuerdo de los cónyuges lo solicitan ambos o bien cualquiera de ellos porque ahora el artículo 156 fue reformado por el decreto 27 guión 2010 y dicen que simplemente lo puede solicitar uno de los cónyuges y para ello cumplir con la presentación de un proyecto de convenio sobre los puntos que determina el artículo 163 del código civil por supuesto tiene que ser por mutuo acuerdo aunque la demanda la presente sólo uno de los cónyuges al notificarle al otro cónyuge el planteamiento de la demanda por mutuo acuerdo pues tiene que manifestar su voluntad para que sea tramitado de manera voluntaria por mutuo acuerdo quiere decir que ambos cónyuges están están de acuerdo en divorciarse conforme el convenio presentado en la demanda cada cónyuge debe contar con su abogado es requisito dentro de los procesos civiles que toda persona que está planteando una gestión ante los tribunales cuente con el auxilio de un abogado que lo está patrocinando o sea no puede la persona llegar sola y no contar con su abogado porque por el derecho de defensa que tienen todas las personas todas las personas tenemos la garantía fundamental del derecho de defensa y por eso es que en tribunales se requiere que presenten que esté acompañado cada gestión que realiza de su abogado entonces cuando es una demanda por mutuo acuerdo va auxiliado por dos abogados diferentes no puede ser el mismo abogado para los dos cónyuge cada uno lo va a tener y el otro procedimiento es por voluntad de uno de los cónyuges por causa determinada eso está establecido las causas son las que hemos estado mencionando en el artículo 155 del código civil y en este caso si puede ser solicitada por uno solo de los cónyuges pero que no sea culpable de la causa que se está señalando en la demanda tiene que ser el cónyuge inocente el que no dio el motivo puede ser conforme una o varias de las causas que menciona este artículo de la ley y dentro de los seis meses de conocido el hecho y de haber sido probado en juicio cuáles son los efectos comunes de la separación y el divorcio la liquidación del patrimonio conyugal como mencionábamos en el otro caso como estos son efectos comunes que se aplican tanto en la separación como el divorcio la liquidación del patrimonio conyugal va a depender del régimen económico del matrimonio que tiene que quiere decir tienen que presentarle ante el juez cuáles son los bienes que adquirieron durante pongamos que fuera el caso de comunidad gananciales los bienes que adquirieron durante el matrimonio cuál es el valor de los bienes para que sea una distribución equitativa y por supuesto previamente haber pagado todas las deudas el otro aspecto importante es el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable artículo 169 pero me preguntaban en otra sección entonces cuando hay un divorcio hay que pagar pensión alimenticia a favor de la ex esposa si el artículo 169 regula que si la mujer no tiene profesión u oficio o un trabajo donde tenga una remuneración económica el ex esposo tendrá que pagarle una pensión alimenticia que fuera suficiente para su sostenimiento o sea esa pensión alimenticia se la tiene que proporcionar siempre y cuando ella no contraiga otro matrimonio o sea mientras ella no se case con otra persona va a subsistir esta pensión alimenticia todo el tiempo que ella lo necesite renunciara a este derecho y el otro aspecto que regula los efectos comunes de la separación y el divorcio la suspensión de la patria potestad a petición expresa como habíamos platicado anteriormente eso es el juez va a establecer con quién de los padres van a vivir los hijos cómo se van a comunicar con ellos en qué tiempo custodia por supuesto es obligación de los padres siempre estar pendientes de todo lo necesario de sus hijos su educación su salud la relación familiar con ellos el respeto mutuo porque eso es parte de las necesidades del desarrollo de los hijos entonces nuestro código civil protege esa circunstancia porque es el derecho humano de los hijos el comunicarse con ambos padres entonces los padres el hecho de que se divorcien no indica que se desentiendan de los hijos sino que al contrario tiene que ser el tiempo que se comunica con ellos pues de mayor calidad y dedicación de manera que no afecte en su situación emocional porque para el derecho de familia el derecho de los hijos el desarrollo de los hijos el bienestar de ellos es prioridad y la suspensión de la patria potestada solo se da en casos donde puede demostrarse que efectivamente afecta el desarrollo del hijo esa comunicación con un padre que le va a causar perjuicio solo en esos casos se da lo que es una suspensión de la patria potestad ¿Cuáles son los efectos propios del divorcio? Pues termina el vínculo matrimonial la mujer no puede continuar usando el apellido del exesposo según el artículo 171 del código civil y como ven tampoco va a tener derecho a sucesión hereditaria porque el vínculo ya termina ya no existe parentesco entre los esposos concluyó la relación familiar la relación matrimonial por ello ya no hay el parentesco de afinidad ya no hay parentesco con los cuñados ya no hay parentesco con los parientes del que fue su esposo o de la que fue su esposa termina por completo ese vínculo matrimonial sólo el de los hijos subsiste ese signo termina y debe continuar siendo atendido porque un hijo es para toda la vida una vez desarrollado el proceso de divorcio siempre se tiene que cumplir con las garantías de un debido proceso de notificación de contestación de demanda ambos contrayentes van a aportar sus medios de prueba para defender sus pretensiones y esa prueba analizada el juez de familia dicta su sentencia la cual está sujeta a apelación quiere decir que una sala puede revisar la sentencia que dictó el juez de primera instancia si e incluso pueden acudir al amparo si se consideran que se han perjudicado alguna de sus garantías fundamentales pero concluido el proceso de divorcio se dicta la sentencia y esa sentencia se extiende una certificación y eso se inscribe en el registro civil y se anota la disolución del vínculo matrimonial y con ello el otro efecto que produce es la libertad de estado civil de los que estaban casados porque ya su estado civil pasa a soltero y al estar solteros pueden contraer nuevo matrimonio en mi experiencia profesional tuve un caso de que unos esposos se casaron tuvieron sus hijos vivieron muchos años pero se peleaban mucho discutían mucho y decidieron divorciarse se divorciaron pero la comunicación tenía que continuar porque tenían hijos menores de edad tenían que comunicarse y surgió nuevamente el amor entre ellos y decidieron volver a casarse y a celebrar nuevamente el matrimonio porque la ley no prohíbe que se vuelva a casar con su ex esposa se volvieron a casarse nuevamente dentro de la vida diaria volvieron a existir conflictos porque el señor era enamorado entonces la esposa era celosa y habían problemas ahí volvieron a divorciarse para no cansarlos cuatro veces se volvieron a casar y al final hasta que la muerte los separó realmente si se querían pero no superaban sus conflictos matrimoniales les fue muy difícil pero si hasta que falleció uno de ellos terminó ese conflicto así que muchas gracias y a continuación vamos a conversar por si tienen inquietudes y podemos platicar ok licenciada solo una consulta rapidísimo disculpe no perdón es que me me logré conectar algo de recito no vi que había dado ciertas instrucciones con el tema de la manutención creo que es la palabra correcta para la exesposa eso aplicaría únicamente para la mujer o también aplicaría en el hombre y establece solo para la mujer realmente estamos viviendo un sistema muy desigual de bastante desigualdad ¿por qué es eso? porque ahora la mayoría de mujeres trabajamos entonces nosotros no podríamos solicitar pensión alimenticia lo que diría yo escúcheme hay derecho de defensa si la persona tiene bienes el derecho de defensa que es una garantía fundamental la puede hacer valer y demostrar que ella si tiene bienes bienes propios ingresos propios entonces ahí por eso los abogados tienen que estar bien informados y plantear sus defensas con medios de prueba entonces el juez ahí ya no autorizaría la pensión pero si ella definitivamente si necesita la pensión imagínese y que la causal de divorcio la provocó el varón entonces ahí sí va a haber pensión alimenticia seguro que sí ok pero pues por darle una idea yo ella no trabajaba ella se dedicaba a cuidar a los hijos ella los tuvo en su vientre los cuidó los atendió durante hasta que llegaron los 18 años y todavía las madres siguen cuidando a sus hijos después de los 18 años y el que cometió la causal de divorcio fue el esposo y todavía no quiere dar pensión alimenticia sí es que es diferente yo le comento porque yo conozco pues conozco un par que realmente no es mi punto quedarme en casa realmente no es algo que es lo mío pero sí conozco a ciertos caballeros donde pues ellos le proporcionaron todos los gastos universitarios a la esposa y pues ahora ellos se quedaron en casa preparándose mientras pues la otra parte del matrimonio pues trabajaba ¿verdad? entonces sí conozco un caso en particular donde pues él finge el papel de ¿qué sería? amo de casa por decirlo así entonces pues prácticamente si lo vemos como lo que usted está diciendo porque realmente no he leído sería que entonces él no aplicaría para pensión alimenticia aunque él pues se haya quedado o se hayan cambiado los papeles por eso le digo realmente vivimos en un sistema desigual e incluso en una clase de ayer estábamos viendo por darle un nuestro código civil es de 1963 ha tenido modificaciones el código civil y cuando estudiamos el tema del matrimonio como se formalizaba el matrimonio y todo eso también yo les mencioné que entre los derechos y obligaciones del matrimonio está que en caso el varón no pudiera trabajar ¿sí? porque está incapacitado porque tiene alguna enfermedad porque sufrió algún accidente entonces la mujer por ley le corresponde cubrir lo relativo a los alimentos y cuidado del esposo ¿verdad? entonces así es ahora ¿por qué se cambian los papeles? eso es un acuerdo mutuo entre los cónyuges ¿verdad? ahí sí que si entre los cónyuges hay un acuerdo mutuo que él se quede cuidando a los niños mientras la mujer es la que va a trabajar eso es algo voluntario y pertenece exclusivamente a decisión de los como yo digo todos tenemos que esforzarnos por salir adelante por prepararnos las mujeres atendiendo hijos atendiendo casa trabajando y ahí estudiando y tal vez embarazadas ahí están estudiando y haciendo su esfuerzo entonces los varones también no pueden echarle toda la culpa a la mujer fue decisión del varón no prepararse y ahora hasta internet en internet estamos estudiando sí lo que pasa es que yo creo que si estamos estudiando derecho y es es algo que yo lo veo de esta manera realmente nosotros creemos o tenemos una conciencia o esto debería de ser así o moralmente debería de ser así pero pues realmente como abogados y no sé si tal vez muchos se van a disgustar con lo que voy a decir o tal vez algún otro me apoyará pero pues como le planteo la idea no tenemos que irnos por lo que creemos correcto sino por conseguir lo que es porque por darle una idea hay una liquidación del patrimonio conyugal los bienes que adquirieron durante el matrimonio que la mujer trabajó y que el varón se quedaba cuidando a los hijos esos se reparten de acuerdo al régimen económico del matrimonio al menos de que haya un pronuncial no yo expliqué los regímenes económicos del matrimonio a ver quien dice cuáles son los tres regímenes económicos del matrimonio comunidad absoluta separación absoluta y comunidad de gananciales son los tres regímenes económicos del matrimonio a la hora de un divorcio hay una liquidación del patrimonio conyugal y en esa liquidación entonces si fue por comunidad de gananciales que es lo más común se dividen con los bienes a partir de la fecha de celebración del matrimonio ok bueno se los pregunto realmente me causan las dudas como le digo pero ahorita lastimosamente por trabajo no me he podido conectar pero ya en clase el fin de semana puede ver sus videos si si de hecho ahorita pues quiero ponerle al día porque no haya podido y tiene que ponerse al día como le comento digamos entonces en este caso de que serviría un contrato prenuptial donde dicen ok nos vamos a casar por bienes separados y todo este tema o sea en que serviría el contrato bueno si es por bienes separados a la hora de un divorcio de liquidación del patrimonio ahí si cada cada cónyuge tiene sus propios bienes ahí no es complicada la liquidación del patrimonio conyugal porque existe separación cada quien sigue con lo suyo ok a eso me refería precisamente sí pero hay gastos comunes dentro del matrimonio que es que tienen que dar dinero para el funcionamiento del hogar y para el sostenimiento de alimentos de los hijos y los gastos de la casa porque la casa tiene muchos gastos entonces todo eso si tiene que ser pagado por por los esposos pues que trabajan por los que trabajan pero los bienes si es por separación cada uno conserva sus bienes esa liquidación es fácil Juan Carlos no se preocupe el matrimonio es hermoso sobre todo cuando se casan por amor ahora si no hay amor nada funciona sí así es Juan Carlos por amor los dos luchan y los dos salen adelante y y superan muchas pruebas de la vida pero si no hay amor es un fracaso o si se casan solo pensando en su derecho individual también es un fracaso un matrimonio es una unión realmente entre dos personas que deciden luchar realmente por su matrimonio van a superar las pruebas como como dicen siempre en las ceremonias en la salud y en la enfermedad y es hermoso llegar a edad avanzada y amándose y y queriéndose hasta el último momento yo tuve el ejemplo de mis padres 88 años y se amaban tremendamente y mi padre no se separó de lado de mi madre hasta el último momento que ella se fue y después se quedó triste ya no quería a él nada porque le hacía falta a su esposa los amores verdaderos por eso por eso hay que luchar y los varones tanto las mujeres como los varones deben elegir al esposo y a la esposa adecuada no por dinero ni por belleza la belleza pasa con los años sino que hay que ver más allá más en lo profundo los valores los sentimientos que hay más adentro de la persona y si realmente lo ama así es esto pedir la gran bendición y como siempre me han enseñado a mí todo es por merecimiento porque si se pone la persona negativa yo no quiero yo no me voy a dejar mandar entonces eso va a ser una persona complicada se comparte todo se comparte se deja fluir el amor para que haya felicidad en el matrimonio bueno espero haberle aclarado algo pero les sugiero mejor que vean los videos para que le ayude a comprender cada una de estas instituciones bueno le toca Blanca Elizabeth licenciada una consulta en el caso de la pensión alimenticia dice que cuando que si le corresponde pero si no fue ella la causal del divorcio o sea no fue ella la que falló por decirle algo en el caso que si hubiera sido ella también tiene derecho a la pensión alimenticia pues la ley no establece eso pero los jueces de familia en base a las pruebas aportadas es que dictan sus fallos el derecho de familia es muy especial vean el derecho de familia el juez puede apreciar todas las pruebas que le aportan incluso la investigación propia que hace el tribunal dependiendo el caso entonces si fuera una persona que hay pruebas verdad de que no tuvo un comportamiento muy correcto y que fue la causa del divorcio y que afecta a los hijos y todo eso entonces no depende ese análisis familiar siempre lo hacen los jueces de familia y aunque no va al caso esta pregunta pero solo me surgió la duda en el caso de que el esposo fallece la esposa puede seguir utilizando el apellido de casada cuando hay divorcio no no en el caso de que es por fallecimiento del esposo por eso le dije no ah bueno si cuando quiera si es vida si la mujer es viuda dice si por fallecimiento termina el vínculo matrimonial pero si es decisión de ella porque usar el apellido del esposo es un derecho no una obligación si ella quiere seguir utilizando el apellido del esposo es su propia decisión y nadie se lo va a quitar no si ella de recuerdo de su exesposo quiere seguir utilizando el apellido lo puede hacer pero si es soltera al morir el esposo ya su estado civil es soltera Erika Noemi buenas noches me surge una duda con respecto a la liquidación del patrimonio que decía usted que tiene que pagar todas las deudas en este caso se liquidan las deudas que haya adquirido uno solo de los dos por ejemplo que tenga una hipoteca la casa la casa donde donde viven el requisito es que se presente un convenio de divorcio entonces esa casa a quien le va a quedar por lo regular le quedan a los hijos sobre todo si son menores de edad ¿verdad? si son menores de edad entonces es parte de la obligación del derecho de alimentos cubrir también la vivienda entonces si hay una hipoteca de la casa y no la pueden pagar porque falta mucho todavía está una hipoteca para 25 años por decirle entonces dentro de la misma pensión alimenticia que se va a pagar se tiene que hacer una estimación de cuánto van a pagar mensualmente en ese caso no se podría hacer una liquidación del patrimonio conyugal sino que el convenio tendrá que decidir a favor de quién dejaría los derechos de la casa porque todavía no hay como no han terminado de pagarla hay un acreedor entonces pero si hay derechos de lo que ya ha ido pagando entonces tendrá que quedar establecido a favor de quién va a quedar ya la casa y si el acuerdo es seguir pagando la verdad eso se lo tendrán que presentar al juez de familia gracias licenciada también tengo una duda con respecto a las causales de divorcio en el caso de sentencias esas sentencias tienen prescripción para usarlas como causal o no sentencia no por ejemplo que haya existido violencia intrafamiliar que el exesposo la haya golpeado e incluso existe una sentencia que demuestra la culpabilidad eso esa certificación de la sentencia es suficiente causal para que le otorguen el divorcio aunque él no quiera solo a petición de la señora muy amable licenciada si no en ese en ese en ese caso no hay prescripción simplemente hay plena prueba y una sentencia que que lo haya declarado culpable de violencia contra la mujer por ejemplo Vidal Avelino López Vidal Vidal Avelino Buenas noches licenciada ay ya se me olvidó no ya ya ahorita dale la palabra si quiere le doy tiempo paso con otro compañero lo que se recuerda pues ya se recordó si hombre es que se me olvidó se me olvidó se me olvidó vamos a ahorita voy pasemos mi pregunta licenciada fíjese que a mí me da me da la duda por ejemplo como ahí dice como se llama en el la mujer inculpable menciona bueno dejemos mujer o hombre no 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 vayamos por un por un lado pero la pregunta aquí es la mujer tiene derecho a la pensión alimenticia entonces pero por alguna razón el hombre se queda sin trabajo desafortunadamente por el que hizo ya razón entonces el hombre en ese tiempo que está sin trabajo que está endeudado si no tiene para pasar esa pensión alimenticia el hombre crea una deuda ahí sí no le exoneran en ese tiempo no está desempleado no dios mío protégeme no no tiene que trabajar de lavar carne o de vender algo pero tiene que conseguir el dinero para los alimentos de sus hijos los hijos tienen que comer aunque el padre no tenga trabajo los hijos necesitan comer necesitan vivienda en fin medicina yo me refiero a la pensión de la mujer ah bueno también es un derecho de ella si quedó sabiendo óigame pues cuando existe una resolución judicial y lo estableció eso es exigible lo cumple o lo cumple salvo que usted tramite la disminución de la pensión alimenticia y probarle a la juez que no tiene empleo y todo lo que usted me está diciendo pero eso lo tiene que probar ante el juez de familia eso no es automático y ya porque estoy sin empleo ya no pago la pensión no eso no es así una sentencia judicial una resolución judicial es de cumplimiento obligatorio cuando es de pensión alimenticia si no se va acumulando deuda y acumularse la deuda y si no paga a través de un juicio ejecutivo en la vía de premio y no paga el juez de familia va a certificar lo conducente al ministerio público por el delito de negación de asistencia económica y ya se va al ámbito penal este curso me está sirviendo para portarme bien con mi familia es que tienen que tomar conciencia que los hijos son un tesoro pero muchos dicen es que ya me cansé de estar pagando que el pan que la leche que la luz que el agua que la casa que el colegio ya me cansé quiero vacaciones puede un padre tener vacaciones una madre tener vacaciones sobre el cuidado de sus hijos no no pero eso va a tener su recompensa porque por eso les digo si no hay amor no se puede hacer nada tienen que amar a sus hijos y sus hijos dependen de los padres sobre todo cuando son pequeñitos y llegamos a viejitos y queremos seguir teniendo ese amor de nuestros padres entonces es 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 de reflexionar y realmente de amarse porque si se ama a los hijos de seguro que un padre quiere darle lo mejor a sus hijos y eso va a tener frutos no piensen que va a quedar en el vacío los hijos también aman a sus padres y cuando sean viejitos mira con qué amor se cuida a los padres pero porque esos son valores que le han sembrado a sus hijos y se los han sembrado con el ejemplo con los cuidados que han hecho pero si es de aquellos padres que solo pegándole a los hijos y gritándolos y y no comparte con ellos sino que da la comida pero de mala gana y ay no prefiere estar con los amigos porque los hijos fastidian mucho y no comparte con sus hijos y es un extraño el padre para sus hijos entonces ahí sí ¿no? y si usted supiera los casos que llegan allá cuando los hijos ya son grandes ya son profesionales ya son ingenieros aparecen los padres que los han que los abandonaron durante su minoría de edad y no les dieron nada no les dieron nada y regresan y quieren demanda de pensión alimenticia permita un momentito aquí podemos hacer cooperacha por un por un quetzalcada uno para que entonces eso sucede los hijos y ahí los padres orgullosos de sus hijos que es ingeniero que es que es un gran ingeniero un gran profesional y y ni siquiera les costó a ellos solo a la mamá que triste verdad o puede ser a la inversa que el que fue brillante fue el papá el papá fue el que los sacó adelante y la mamá los abandonó y que después a orgullosos de sus hijos así es la vida leonel ubaldo buenas noches perdón disculpe ya me arrepentí gracias disculpe si miren esto esto es del derecho de familia es maravilloso en primer lugar lo que protege el derecho de familia es a los hijos sobre todo a los hijos menores de edad eso protege el matrimonio protege la familia ¿por qué? por los hijos el futuro de los pueblos el futuro de los países que son unos hijos que son bien orientados son educados se les siembran valores se les sienta amor pero si son hijos abandonados miren todos los conflictos sociales que tienen que tenemos en los países Carlos Gilberto López buenas noches buenas noches escuchándolo a usted en su discurso me dieron ganas de casarme pero después ya no ¿por qué? no no en la vida lo económico no es el centro de la vida nuestra no Ligda yo estoy de acuerdo en todo lo que usted dice lo único es de que la misma constitución en el artículo 4 establece el derecho de igualdad ¿verdad? pero no es esa mi pregunta mi pregunta es sobre el artículo 169 fíjese que el segundo párrafo establece que la mujer gozará de pensión mientras observe buena conducta y no contraiga nuevo matrimonio ¿verdad? sí pero también hay una excepción ahí y el marido inculpable tendrá el mismo derecho dice solo cuando este esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medios de subsistencia y no contraiga trabajar cuando no tiene también recursos ¿verdad? por ejemplo que haya tenido un accidente y él no puede movilizarse en fin depende la circunstancia por eso les digo que en el derecho de familia no es digamos la ley la ley muerta y lo que estrictamente establece la ley sino que siempre hay un estudio especial de cada casa los jueces valoran el informe socioeconómico el informe psicológico todas las defensas que dan cada una de las partes porque hay un derecho de defensa y un debido proceso hay diversos medios de prueba hasta se entrevistan a los vecinos para saber a los trabajos en donde trabajan entonces se hace un estudio realmente de la persona cuáles son los antecedentes de la persona para que el juez tenga una idea de quiénes son las partes que están presentando el litigio incluso hay audiencias conciliatorias durante el desarrollo del proceso esas audiencias conciliatorias son de gran beneficio porque qué es lo que se espera para hacer justicia pues mejor si las partes se entienden y de manera armónica van a van a educar y orientar a sus hijos aunque estén divorciados los niños siguen existiendo los niños siguen teniendo padres y mejor si los padres tienen una buena comunicación porque un ejemplo negativo no le conviene a los hijos ¿verdad? les causa traumas entonces si los padres armónicamente se separan pues los hijos van a poder relacionarse plenamente con los dos no es que porque se divorcia abandonó a los hijos de una vez solo les pasa la pensión alimenticia pero ya no los ve ya no se comunica ya ni los saluda ni Navidad ni Año Nuevo ni nada ya soy soltero de nuevo dice no eso no es así ¿verdad? la vida no se trata de eso claro y las mujeres también el hecho de que se divorcien no quiere decir que le cierren la puerta al papá de sus hijos y no los deje entrar ni los deje ver a sus hijos y le niega a los hijos y le pone ideas erróneas en la cabeza a los niños sobre su papá eso es tremendo eso no puede ser lo ideal sería que existieran buenas escuelas de padres ¿verdad? para que educara tanto a la mujer como al varón sobre de qué manera se debe de orientar bien a los hijos o sea que en pocas palabras mientras animar a los hijos pues mientras existan los hijos el vínculo matrimonial nunca va o sea siempre va a existir ¿verdad? no matrimonial el vínculo de filiación se llama eso en una clase les voy a explicar la filiación o sea los padres con sus hijos tienen vínculo de filiación así se llama esa institución gracias filiación ahora el vínculo del matrimonio si se disuelve con el divorcio el vínculo que no termina nunca es el que tiene con los hijos a través de la filiación como les digo los hijos son para toda la vida para toda la vida el divorcio no es una terminación también con los hijos no al contrario tienen que divorciarse aplicando el convenio del 169 que 163 que es para proteger sobre todo a los hijos menores de edad ya cuando son mayores de edad si puede solicitarse al juez de familia que termine la pensión alimenticia pero un hijo es un hijo eso no pueden olvidarse ni deben olvidarse los padres ya cumplí hasta los 18 años adiós ya terminé con con mi obligación de padre será que eso la obligación de padre termina cuando el hijo cumple 18 años cuando un hijo no puede platicar con su padre que tiene tanta sabiduría para que lo orienten a vida eso es a toda edad así es la vida bueno ya no hay preguntas uno de grandes es el que más fastidia a los papás y son sabios los años los van y lo que han vivido ellos ellos ya han caminado ya han recorrido tienen sabiduría y todos tenemos que pedirle a Dios de sabiduría para ser buenos padres la sabiduría no solo la dan los libros la experiencia el conocimiento la fe en Dios lo que han vivido en fin ahí vamos caminando ¿verdad? bueno quería dar el tema de la unión de hecho pero no me dio tiempo entonces se los doy el próximo jueves ya no hay preguntas ya ya está el video de la separación en classroom solo faltaría el del divorcio pero este es cortito y el jueves les doy unión de hecho por si quieren leer ya en su código civil adelantar lean la unión de hecho y adelantando algo para Semana Santa quiero que lean dos leyes la ley de adopciones y la ley del RENAP así que por favor traten de adquirirla o de bajarla por internet tanto la ley del RENAP como la ley de adopciones gracias gracias licenciada gracias 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 buenas noches licenciada gracias gracias